de la casa, me adoptaron y me siento de la casa y bueno, va a ser un enorme placer mañana venir y presentar en Guillén Restobar esta última publicación que es un libro que ya me ha dado muchas satisfacciones lo he presentado Gaiman Trelew Madrin fue editado en noviembre, o sea, hace muy poquito y bueno, y ahora comenzamos el 2014 ya a hacer el recorrido de difusión que se conozca a propósito, ahora ya del 10 al 13 voy a estar en General Roca presentando el mismo libro tengo otras invitaciones el libro ya se dio a conocer en España tengo la fortuna de una amiga lo llevó y ella está el libro, vamos a empezar el libro trata precisamente, la trata de personas desde la situación de las emociones ella trabaja complejo, complejísimo complejo, el título que le puse no, buenísimo y este, ella trabaja con esta cuestión de género y España, todos sabemos, le da mucha importancia a la cuestión de género y bueno, y lo está trabajando en la ciudad de Valencia y en varias ciudades más así que bueno, grato honor para mí y en alguna medida un grato honor para la literatura patagónica porque estar presente en alguna medida estamos todos presentes yo trabajo desde mi soledad pero también trabajo pensando en todos los que vienen y en todos los que no pueden salir así que bueno, para mí es muy grato Laureano, ¿cuándo arranca la idea de escribir este libro? ¿o ya tenías algunos textos por ahí que estaban escondidos, desparramados, guardados en algún lugar y decidiste juntarlos o hay una idea determinada de arrancar hacia adelante con la idea de profundidos? no, vos sabés que es una cosa muy curiosa yo soy un hombre curioso precisamente será por eso que escribo la otra vez el 17 de junio precisamente fue muy loco cómo se produce el libro llego el 17 de junio a visitar a un amigo muy personal que es artista plástico que es Sergio Owen quien me había ilustrado el libro anterior Inmigrancia y me dice, voy a hacer una muestra sobre la trata de personas yo le digo a mí, vamos a sentarnos y yo curioso y proponiendo ya metiéndome le digo che, ¿cómo vas a ver el tema de la sangre? el tema de los golpes el tema ta, 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 ta y me dice, bueno, no sé estoy en eso que estoy en el otro y yo le digo, ¿y las palabras? qué bueno y si te escribo una frase y si te escribo una cosa, la otra y quedamos así en que yo iba a colaborar en esa muestra la muestra todavía no fue terminada pero ya se terminará y se presentará y este y está acompañada con textos la idea es que o sea yo hice este libro pensando en ayudar es más si no aparece ese libro en la muestra vamos todos para allá vamos todos y le hacemos piquete y vos sabés que me puse el 18 de junio ah, te acuerdas encima el 18 de junio me levanté muy humorado muy bien de ánimo y me propuse hacer textos muy breves y terminarlo al mes siguiente el 31 de julio le di el toque final son 47 poemas muy breves trabajé tac, 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 tac eso se llama señoras y señores tener oficio absolutamente de acuerdo tener oficio uno cree a lo mejor que el escritor que cuando se inspira que llega la musa con aceituna llega la musa claro la musa con aceituna el brandy y el habano es trabajar eso es trabajar por el largo claro acá tenemos un trabajador de la palabra es oficio justamente si y vos sabés que bueno me puse a trabajar no descansé hasta no lograr el propósito precisamente creo que mucho me ayudó también esto de andar pataperreando la vida yo te decía afuera de micrófono de que me ayudó mucho esto de las frioleras personales las soledades personales que uno va adquiriendo a través de tanto recorrer no estoy en contra ni de la friolera ni de la soledad no es peyorativo el discurso o sea hacerse cargo de todo eso las hambrunas haciendo dedo el diálogo con el bagre cuando empieza a picar y todo eso ayudó para ponerse también en la piel porque es muy difícil ponerse en la piel de una mujer siendo hombre y con los golpes de por medio y en una situación tan compleja como es la trata de persona entonces yo te decía fuera del micrófono que no está tratado desde la práctica precisamente no el golpe no la violación desde las emociones desde las emociones las sensaciones tremendas que debe sufrir una persona terrible yo considero que Profundidos es un libro de sutilezas no va a encontrar el amarillismo no va a encontrar el golpe bajo explícito sino el sentimiento leve que es incluso más profundo que la imagen explícita la imagen poética explícita de un golpe de una violación de un encierro ¿no? así que bueno eso es lo que a mi entender va a encontrar el lector a partir de mañana a partir de mañana a las 8 y media en Quillén bueno Lauriana este es tu quinto libro contanos un poco este recorrido ya podemos hacer una retrospectiva de 5 títulos publicados de una carrera como decís vos pataparreando por todo por todo Patagonia y por por otros lares también ¿no? ¿qué qué resumen podés hacer de lo que de lo que venís viviendo en este sentido? largo de resumir pero no me arrepiento de haber elegido lo que estoy haciendo y yo la otra vez en una charla le decía a un montón de gente me preguntaban ¿qué me consideraba yo? yo le decía que me consideraba un hombre orgulloso no solo que lo soy sino que me lo considero ¿no? este creo que si hubiese elegido ser este bancario hubo otra razón no nos daría ni pelota a nosotros tampoco este no no sería un hombre feliz yo hoy soy un hombre plenamente feliz plenamente feliz esto de despertar todos los días e intentar una palabra te puedo asegurar que a mí me hace feliz sé que la palabra esa no quedará en el olvido porque seguramente por como soy yo ¿no? este me muevo voy la traslado la transmito la recito entonces alguien se va a salir con de eso no en vano están los romances del medioevo subsisten todavía ¿no? sobreviven tal vez no los míos ¿no? pero bueno no importa alguien se va a hacer eco de todo eso y bueno es una forma de transmitir y es una forma de editar también ¿no? yo me considero un hombre muy editado porque he recitado tantas poesías en mi vida que bueno que a la vez cuando vos la recepcionás listo ya está editada ya está editada claro no necesito imprenta a veces no pero está bien lo que decís y yo vuelvo otra vez al oficio ¿no? me traslado al oficio del escritor y sobre todo un tema tan difícil para tratarlo para escribirlo para generarlo para producirlo mentalmente emocionalmente y después trasladarlo a la palabra y al arte una vez que estás en pleno laburo ¿no? pensando cómo lo vas a hacer que intervienen emociones muy fuertes etcétera ¿se plasma eso en el laureano posterior al trabajo? ¿te modificó vos? no ¿vos sabés que no? no he logrado apartarme el oficio real el oficio real yo creo que es eso o sea el panadero es más yo trabajé de panadero he hecho tantos oficios en mi vida pero vos llegás a tu casa te bañás y se fue el olor saludable ¿no? o sea y estás pensando en otra cosa el oficio es eso vos te encerrás de tal a tal momento y lo haces y convencido eso sí tenés que hacerlo convencido si no seguramente se te va a quemar el pan si no tenés los horarios los tiempos ¿no? y la palabra es lo mismo uno va jugando con las palabras y la vas llevando por buen camino por ahí te invaden y está bueno eso pero después afortunadamente uno puede decidir puede tachar puede jugar ¿no? una de mis formas de escribir es encerrarme en un lugar y recitar lo que quiero escribir ¿no? si me ven seguramente van a decir un psiquiatra bueno tiene que ver con la consigna de hoy también hoy decíamos en el Día Mundial del Teatro en qué momentos actuamos o realizamos actuaciones que tengan que ver para transformar tanto la realidad externa como transformarse uno y eso es parte también de una actuación de uno ponerse a hacer ¿no? si 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 Lauriano antes de